Nos preparamos para ver las mejores jugadas de este partido. Acá veíamos esta filtración de balón para Reggie Urroz que al final estaba adelantado. Lograba sacar un disparo pero ya no contaba por qué estaba señalado el fuera de juego. Luego una barrida por parte de Kenner Sánchez para que llegara Castillo a retroceder el balón y una proyección de Ramoncito Molares que entró muy bien en este segundo tiempo. Una falta que le cometían a Gómez para luego venirse este centro que buscaba Leiner Moses. Trataba de controlar, no podía llegarle y Castillo muy atento ahí despejando la pelota. Buscaba nuevamente el chamusquito por medio de ese tiro de esquina y llegaba atento. Muy certero el guardameta Cristian Serpa. Este fue el segundo tanto, un centro que buscaban a Mejía. Al final llegaba el disparo potente por parte de Nefe Torres y Mejía se encontraba con ese balón rebotando donde los zagueros no pueden dejar un rebote de esta índole. La atajada fue espectacular pero acá pasó sobre todos ese balón y se fue al fondo de la net para poner el segundo a favor de la academia. Qué zurdazo el que ponía Nefe Torres. Y te comento que la reincorporación de Tinoco es rapidísima. Sí. Bastante rápida pero también la reacción defensiva es lenta. Y ahí termina costándole el segundo tanto al equipo del Managua F6. La victoria definitiva para el conjunto del Walter Ferretti. Números. Vamos a revisar estos números patrocinados por doradobet.com. Nueva apuesta deportiva, cinco disparos totales por parte del equipo del Walter Ferretti. Seis por parte del Managua, cuatro tiros a gol para el equipo del Walter Ferretti. Cinco para el Managua, diez faltas del lado del Chombo. Ocho del Managua FC, cuatro tiros de esquina en ambos conjuntos. Tres fueras de juegos también para ambos equipos. Y una tarjeta amarilla para ambos con senos sin tarjetas rojas. Así ya finalizamos.